La obra del Programa de Mejoramiento Urbano, Parque Lineal en el Malecón Leandro Roviro Azaguade en Villahermosa, que realiza la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y que lleva un avance importante, impulsa el desarrollo de la colonia Gaviotas Norte. Vecinos de la colonia señalaron que dicha obra les cambiará la vida, ya que además de servir para evitar inundaciones y dar nuevos espacios a los peatones, los involucrará en su desarrollo. Porque a orilla de este río, en este malecón, se está construyendo un proyecto muy importante que lleva consigo el desarrollo, la urbanidad y sobre todo algo importante, que todos los que vivimos en esta colonia vamos a tener un papel importante inmerso en este proyecto. Todos vamos a participar. Destacaron que el beneficio no solo es para la recreación de sus habitantes, sino para el comercio y la imagen de Villahermosa. El beneficio que trae esta colonia es de alta envergadura, sobre todo, que va a beneficiar tanto al comercio, tanto a los que habitamos aquí, las vías de comunicación, el desarrollo, la imagen que va a tener la colonia y sobre todo el impacto nacional e internacional. Noticias TVT